Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar explicando qué tipos de cosas debes saber antes de empezar un survival técnico en Minecraft Petro. Son cosas que no vas a encontrar en ningún tipo de vídeo y que son extremadamente importantes, así que quédate para verlo. Antes de decir nada, vamos a explicar lo que es para mí un survival técnico. Deciros que yo no estoy capacitado para definirlo, de hecho considero que definir el survival técnico en menor o mayor medida lo considero una simple limitación de lo que es este. Pero voy a tratar de, a grandes rasgos, tratar de inculcar un poco lo que yo considero que es. Y para mí básicamente es el uso de mecánicas del juego, es decir, la codificación de este y el cómo este está programado, para así explotarlas y poder conseguir recursos de manera automática. Evidentemente esto no es todo el survival técnico, pero me considero que de primeras es la parte más nutritiva del survival técnico, a un nivel muy básico, conseguir automatizar la obtención de recursos para que no tengas que farmearlos, como por ejemplo si necesitas hierro, en vez de pasarte horas y horas en la mina farmeando hierro, puedes hacer una granja de hierro, irte a dormir dejando a feca tu granja de hierro y no tener que farmear hierro con un pico nunca más, ¿vale? Ese sería un ejemplo bastante vago, de lo que para mí es el survival un jugador técnico. Así que con esta breve definición, vamos a iniciar explicando los primeros tips. Muy bien, pues una vez ya tienes todos los recursos básicos, lo que vendría siendo una armadurita normal, no hace falta que sea de diamante, da igual de que sea la armadura, con que tengas herramientas suficientes para ir tirando y sobre todo un pico de diamante, ¿vale? Muy importante tener un pico de diamante. Vamos a empezar con lo que vendría siendo nuestras prioridades a la hora de empezar un survival técnico, ¿vale? Y lo primero de todo, evidentemente es una fuente de comida, si no tienes una fuente de comida, da igual si es automática o no, debes priorizar obtener una fuente de comida. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer haciendo un trading hall, ¿vale? Evidentemente hacer un trading hall solo, de primeras, es algo bastante poco eficiente, por lo cual aprovecharemos este trading hall y lo usaremos como granja de hierro también, ¿vale? El trading hall, pues recomiendo que cuente con uno o dos campesinos para poder traer comida, que cuente con varios clérigos, que son bastante importantes, sobre todo si no tenéis las enderpearls o si no tenéis lápiz azul y redstone, etc., les vais a terminar dando uso, ¿vale? Y sobre todo con la granja que os voy a decir ahora. Conseguir las armaduras de diamante, espadas, picos y hachas y palas de diamante, desbloquearlas, y pues si quieres algún encantamiento como reparación, pillarlo, es bastante importante reparación. Y a raíz de ahí, ya lo que le sobre, pues según los gustos de cada uno, de cómo le guste jugar a cada uno. El looting 3 también recomiendo priorizarlo, ¿vale? De cara a las granjas, es bastante útil. Pero bueno, evidentemente siempre dejo la puerta abierta con el tema encantamientos y con el tema de aldeanos más alternativos. Porque realmente os voy a dar otra alternativa a los aldeanos en cuanto tema de encantamientos, y es priorizar la obtención de experiencia y la obtención de esmeraldas. Como he dicho, os recomendaba tener 3 clérigos o un poquito más, pues porque os recomiendo que hagáis una granja de oro. Las granjas de oro de 0 tick te proporcionan experiencia, mucha experiencia, te proporcionan recursos como la carne podrida, que se puede tralear mediante los aldeanos clérigos, etcétera, etcétera, etcétera. Más el oro, que lo puedes llegar a usar incluso a futuro para un beacon, y así no vas a tener que farmearlo. Pero es que tengo el hierro ya, ya. Bueno, una granja de oro produce muchísimo más que una granja de hierro en cuanto a cantidad de lingotes se refiere, pero mucho, mucho más, ¿vale? Y es bastante más fácil de hacer. Entonces, ¿hay alguna otra granja que podamos hacer? Bien, yo no os voy a enseñar a hacerlas, pero sí. Creo que la mejor sustituta de la granja de oro en caso de que tú no tengas un pico de diamante o no tengas el conocimiento para hacer una granja de oro que es relativamente complicada. El técnico ya os voy diciendo que es algo denso, pero hay que saber por dónde empezar y hay que ir con calma, ¿vale? Lo que os recomiendo es, o que os hagáis una granja típica, si sois muy malos jugadores, una granja de mop spawner, ¿vale? Muy, muy, muy sencilla. Y la que sí que nos voy a explicar es haceros una granja de esmeraldas, que eso es un poquito más complejo. Pero la granja de esmeraldas no solamente te proporciona esmeraldas, sino que te proporciona encantamientos muy buenos que a inicio de partida nos es muy, muy útil. Y tótems, ¿vale? Así evitamos morir. Lo cual está muy, muy interesante, ¿vale? Pero claro, hay que saber hacerla, hay que encontrar una estructura específica, etc. Y es algo complicado de hacer a priori. Yo suelo empezar siempre con la granja de oro, pero porque yo me encanta mucho jugar con los beacons. Soy un jugador extremadamente experimentado y una de las cosas que priorizo mucho al jugar un survival es conseguir un beacon. Y aquí os va el siguiente tip. Los jugadores técnicos tenemos la increíble necesidad de aplanar absolutamente todo el terreno a la capa 63, ¿vale? Que es la altura del agua. Esto lo hacemos básicamente para tener una mejor comunicación entre las granjas, una mayor comodidad en nuestro spawn y tener un mayor control de la zona cercana en la que estamos residiendo. Entonces yo lo recomiendo siempre y cuando le vayas a dar un uso es al hecho de aplanar o a lo mejor puede ser estético, a lo mejor puede ser simplemente que necesitas aplanar porque así te es mucho más fácil construir las granjas, etc. Yo voy a priorizar siempre y recomendar siempre que la gente aplane. Evidentemente hacerlo de primeras no es algo inteligente y es por eso que te digo que priorices si te vas a poner a aplanar, ojo, no es algo prioritario, pero si te vas a poner a aplanar para hacer granjas, priorices primero la obtención de un beacon, ¿vale? Para eso vas a tener que matar un wither y como yo os he dicho yo soy un jugador con más de 6.000 horas dentro del juego por lo cual a mí matar un wither no se me complica, lo siento. Entonces yo es una de las cosas que priorizo a primeras y entonces mi estilo de juego puede variar un poquito al vuestro, ¿vale? Pero si por lo que sea no lo queréis matar y simplemente lo queréis sofocar o etc., pues lo podéis intentar. Tratad de mirar por ahí si hay alguna manera de matar los withers sofocándolos. Ahí ya a gustos de cada uno. Pero sí o sí, conseguiros un beacon, conseguiros palas de diamante o de netherite no hace falta la netherite para aplanar pero bueno, palas de diamante con eficiencia 3 que eso ya instapica absolutamente todo excepto el césped que se le queda un poco atrás pero cuando le metes haste 2 pues ya instapicas el césped. El haste 2 es prisa minera 2 que se consigue con el beacon nivel máximo que para eso he recomendado la granja de oro para poder sacar minerales también que puedes conseguir los bloques de los bloques para el beacon los puedes conseguir mediante la granja de esmeraldas también con la granja de mop spawner no o sea, lo puedes conseguir con la de mop spawner pero tradeando con con los aldeanos y consiguiendo esmeraldas lo cual es un poco más complicado y más tardío pero recomiendo hacer siempre el beacon de oro porque el beacon el material del bloque de oro es el bloque que se puede usar para un beacon más fácil de romper ¿vale? así que eso hay que tenerlo en cuenta y recomiendo siempre siempre usar los bloques de oro y cuantos antes los consigáis y antes empecéis a usarlos mejor ¿vale? Entonces nada palas eficiencia 3 de diamante para arriba picos eficiencia 4 eficiencia 5 de diamante para arriba y absolutamente todo con reparación y ya si queréis un hacha pues eficiencia 5 si puede ser y si no pues ya es un hacha medianamente buena y ya iréis tirando a no ser que estáis en una jungla si estáis en una jungla o en biomas en donde los árboles tienen 4 de 2x2 pues bueno se os va a complicar un poquito más pero no pasa nada muy bien como jugadores técnicos deciros que vais a tener que no solamente aplanar sino que vais a tener que hacer algo que se llama los caminos del nether ¿vale? y es que por el nether vas más rápido exactamente cada bloque recorrido dentro del nether son 8 en el overworld o en el mundo normal ¿vale? en el mundo donde spawneas que significa que si tú recorres 100 bloques en el nether vas a estar recorriendo 800 en el mundo normal es por eso que los jugadores normalmente para moverse grandes distancias lo que hacen es usar portales y linkear portales para así poder navegar de una manera más fácil de un punto a otro por ejemplo si tú en tu mundo normal debes recorrer 10.000 bloques ya sea con el e-trash ya sea con lo que sea pues serían solamente 1.250 bloques hemos hecho una reducción pues de una octava parte lo cual es una barbaridad ¿vale? acabamos de reducir el 87,5% de la distancia que teníamos que recorrer inicialmente o sea que es una barbaridad ¿vale? entonces ¿qué tipo de camino os recomiendo que busquéis y que hagáis? os recomiendo que hagáis caminos con hielo azul de 2 de ancho y 2 de altura no lo hagáis de 3 porque si no spawnean mobs pero si lo hacéis de 3 no pasa nada siempre se pueden poner botones o siempre se pueden poner cosas para que no spawneen nada entonces os recomiendo eso y luego simplemente os movéis con barcos y ya está otra manera de moveros muy rápido es aprender a usar el tridente con corriente 3 os recomiendo que os lo farméis porque va a ser vuestro amigo de compañía ¿vale? cuando digo de aprender a usarlo correctamente me refiero a que si lo aprendes a usar de verdad no vas a tener que usar no vas a tener que priorizar el hecho de hacer una granja de cohetes que muchos cuando se crea un servidor técnico siempre tienen la presión de ay necesito cohetes o si sabes usar bien un tridente en Minecraft Bedrock no vas a tener que hacerlo y es que en Minecraft Bedrock si tú te tiras con el tridente y justo instantáneamente prácticamente después de tirarte pulsas el espacio lo que haces es conseguir subir prácticamente a capas muy muy altas que prácticamente harán que no tengas que usar cohetes el 75% de las veces en las que lo ibas a usar otro pequeño tip que os voy a estar dando es que las slabs colocadas en la mitad de un bloque el cristal las hojas botones etcétera hay muchos ítems o muchos objetos que lo que hacen es evitar que spawneen mobs ¿vale? no solamente tenéis o podéis iluminar para evitar el spawn de mobs sino que lo podéis hacer también en vez de con iluminación lo podéis hacer con ciertos bloques que el mismo juego detecta como bloques invisibles y de esta manera ningún mob va a spawnear encima de ellos deciros que en Minecraft Petroch no existen los spawn chunks los spawn chunks es una zona que en Minecraft Java existe y que se usa para poner las granjas ahí y porque se usan ahí y porque se hace en Minecraft Java y en Minecraft Petroch ¿no? pues básicamente los spawn chunks como por su nombre indica son chunks en donde spawnea el jugador ¿vale? son los chunks cercanos en donde spawnea el jugador y esta es un área que siempre está cargada en el mundo ¿qué significa? que si tú te vas a 10.000 bloques de tu spawn y tú en tus spawn chunks tienes una granja de hierro tu granja de hierro va a seguir generando porque esa granja de hierro va a seguir cargada ¿vale? eso es algo muy chetado y es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de jugar Minecraft Java ya que los spawn chunks son uno de los chunks más chetados del juego dentro del mismo juego de Java pero en Minecraft Petroch estos no existen no existen para poder tener una mejor optimización del juego así que tened en cuenta eso y no os dejéis llevar por otros tutoriales que os expliquen que debéis tener todas las granjas en el spawn no es necesario hablando de spawn chunks vamos a hablar un poco de la simulation distance una cosa es básicamente los chunks que tú cargas la view distance los chunks que tú estás viendo y otra cosa es la distancia de simulación es decir la distancia en donde básicamente vas a tener todos los sucesos a tu alrededor como por ejemplo actualizaciones de redstone vas a tener generación de mobs vas a tener que las tolvas funcionen o dejen de funcionar absolutamente cualquier tipo de cosa que el juego te cargue los cofres etcétera muchas muchas cosas y cuanto mayor sea pues más posibilidades tendrás y más zonas estarás cargando pero pues peor ir a tu mundo entonces quiero que sepas que básicamente con estos spawn chunks o con esta simulation distance pues evidentemente cuanto mayor lo tengas mayor rango de funcionamiento va a tener tu redstone pero los mobs no funcionan así así que permíteme explicar cómo funciona el spawneo de mobs dependiendo de tu distancia de simulación con 4 chunks tu distancia de spawneo respecto al jugador es de 24 a 44 bloques es decir un radio de 24 hasta 44 todo lo que esté dentro del radio de 24 bloques como punto central del jugador no va a haber spawn o sea que no van a aparecer mobs básicamente ¿qué significa esto? que si tú tienes una granja de mobs y pones tu punto fk a 24 bloques justo de la granja de mobs te van a spawnear mobs pero si lo pones más cerca a 10 bloques no te van a aparecer todos los mobs que a ti te gustaría que aparecieran si tú tienes la distancia de simulación a 6 que es algo menos típico normalmente los jugadores juegan a 4 yo juego a 12 o 10 si la pones a 6 los mobs spawnean de 24 a 128 bloques acabamos de encontrar una mejoría bastante grande y básicamente para que sepas en 8, 10 y 12 chunks de simulación los mobs también spawnean de 24 a 128 bloques ¿vale? lo digo porque si eres un jugador técnico y quieres la mayor optimización de tu mundo pero a la misma vez quieres tener el mejor rango de spawneo de mobs solamente ponte una distancia de simulación de 6 chunks ¿vale? si necesitas en cambio tener una redstone que funcione a largas distancias te recomiendo que pongas una de 12 chunks esto los jugadores de minecraft redrock o la mayoría de los creadores de contenido que hacen tutoriales no tienen ni puta idea y por eso hacen granjas especialmente malas ¿vale? ¿pero por qué las hacen especialmente malas? bien pues porque hay una mecánica aparte de esta que es aún peor os presento los chunk borders los chunk borders básicamente como sabréis en el juego de minecraft está distribuido por chunks y un chunk border es el lugar en donde un chunk y otro chunk chocan como hemos dicho si tú tienes una distancia de simulación de 6 chunks es decir desde el chunk del jugador cargas otros 6 chunks en radio ¿vale? 6 chunks hacia el norte 6 chunks hacia el este así haces una circunferencia pues aquellos chunks el chunk número 6 por ejemplo cuando cruces al 7 el jugador va a dejar de cargar lo que suceda en el 7 ¿vale? entonces el juego tiene varios no sé si bugs lo podríamos considerar o simplemente codificación del mismo juego para tal de optimizarlo y poder tener un mejor funcionamiento de este pues con este tipo de cosas lo que pasa es que con los chunk borders te puedes encontrar con que se despaunean pistones puede ser que pierdas paragonetas con tolva puede ser que pierdas paragonetas sin más puedes perder mobs cualquier tipo de entidad ¿vale? y cuando digo mobs me refiero a cualquier tipo de mob es decir aldeanos ¿vale? y es por eso que muchas granjas de hierro no funcionan porque están colisionadas con los chunk borders y el mismo juego carga y descarga la villa como le sale de las narices provocando así que no se genera una villa exacta y la granja de hierro no funciona esto es algo mucho más técnico pero simplemente haceros a la idea de que si vais a hacer una construcción y podéis tener la posibilidad de hacer la construcción dentro del mismo chunk por favor fijaros en poner la construcción dentro del mismo chunk ¿vale? porque con la carga y descarga de chunks os podéis encontrar alguna que otra sorpresa así que para eso hay texturas que te muestran los chunks recomiendo que busquéis alguna y que os la pongáis y finalmente después de una explicación extremadamente técnica pero a la misma vez muy muy útil y de mucho valor para aquellos jugadores que acabáis de empezar sé que os parecerá muy técnico pero de verdad tener en cuenta lo que os acabo de decir os va a salvar de tantos problemas de tantos problemas que me lo vais a agradecer a un futuro por mucho que esto que os acabo de decir os parezca muy complicado vamos a hablar de lo que es legal y lo que no bien para mí todo lo ilegal es todo aquello que cruza yo soy un jugador muy puro y para mí todo aquello ilegal es todo aquello que cruza básicamente aquella programación intencionada por parte de la compañía Mojang que nos ofrece Minecraft ¿vale? ¿a qué me refiero con esto? me refiero que si hay un bug en el juego pero ese bug está colocado no intencionadamente que por algo es un error pues utilizar ese error para tu poder beneficiarte como puede ser duplicar duplicación de arena duplicar TNT y hacer quarries para así aplanar zonas mucho más rápido vaciar zonas mucho más rápido usar granjas que se aprovechen de bugs para obtener pues recursos que no podrías obtener con tanta rapidez o con tanta simpleza como granjas de caña de azúcar de celotick etcétera etcétera pues para mí eso es bastante ilegal y deteriora un poquito la imagen y la calidad de lo que viene siendo tu survival pero ¿por qué duplicar arena haría que tu survival fuese menos legal? bien básicamente si tú te haces una granja de 40.000 de arena por hora que simplemente se basa en usar un bug y utilizar el end y ya está y no tiene ninguna complicación más vale no tiene absolutamente ninguna complicación más mientras tú estás haciendo eso otro jugador lo que hace es pasarse media hora farmeando dos o tres shulkers de arena vale mientras tú la estás duplicando entonces yo te pregunto si a ese jugador le cuesta 30 minutos y a ti gracias a utilizar un error del juego lo puedes conseguir en segundos ¿qué te diferencia a ti que usas un error del juego de un jugador que simplemente se ponga en creativo saque la arena del creativo y ahí se vuelva a poner el survival pues absolutamente ninguna diferencia no pero es que he hecho un sistema de redstone para hacerlo tal si si al final estás usando un error y estás usando un exploit de un juego y ojalá no lo hagáis vale pero bueno evidentemente cualquier tipo de mundo es aceptable y cada uno lo juega como quiera vale siempre y cuando sea sincero ¿a qué me refiero? que si tú usas una máquina de arena de duplicación pues seas transparente con ello vale sobre todo si eres un creador de contenido si tú te quieres si tú te quieres dedicar a crear contenido o a subir tu mundo survival si tú has duplicado algo por lo menos es sincero en plan oye mira que he duplicado esta obsidiana de aquí que me da mucho para farmearla y ya está vale porque lo que pasa es que muchos jugadores lo que hacen es usar técnicas de duplicación y aprovecharse de bugs etcétera y luego simplemente hacer ver que nunca antes o nunca habían usado un error y bueno pues ante los ojos de a lo mejor un seguidor menos experimentado uno no se da cuenta pero ante los ojos de un jugador tan experimentado como yo o como muchos otros que hay en este canal evidentemente pues pierdes el respeto sobre todo por aquellos jugadores que son mucho más veteranos para la gran mayoría de jugadores repito cualquier tipo de manera es aceptable vale cualquier tipo de manera de juego es aceptable siempre y cuando seas transparente con como juegues a raíz de ahí mucha suerte trata de elevar el minecraft técnico a otro nivel que cada uno lo haga como su disciplina o su mente le permita y poco más que explicar evidentemente hay muchas otras cosas que decir como absolutamente mostraros todos los trabeos de los aldeanos como mostraros por qué intercalar entre distintos tipos de comida en tu cultivo acelerará el crecimiento de este por qué debes poner la caña de azúcar con un cierto patrón etcétera 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 os podría mostrar muchas cosas del ambiente técnico que no os he explicado en este vídeo y que a lo mejor podría hacer una segunda parte tratando de explicaroslas vale pero he tratado de englobar un poco los aspectos más generales en este vídeo y los que me han los que he considerado pues más relevantes al literalmente iniciar un survival y espero que os sean útiles vale así que nada espero que apreciéis este vídeo este vídeo tiene una información de valor muy muy alta espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo chao chao nos vemos en alguna de mis series que si quieres ver cómo es el cómo es un survival técnico a máximo nivel te recomiendo que vayas a verlas adiós